1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 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 Aunque me muera ahora María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito más grande, María Un, dos, tres Un pasito más grande Un, dos, tres Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro se va a matar Un, dos, tres Un pasito más grande, María Un, dos, tres Un pasito más grande, María Aunque me muera ahora Un, dos, tres Un pasito más grande, María Un, dos, tres Un pasito más grande